Amables televidentes, en noticias de acá del municipio de Buesaco, Nariño, les comento que se realizó la segunda feria agropecuaria en el corregimiento de Rosal del Monte, en el cual participaron grandes personalidades y de igual manera pues se realizó concursos deportivos, de igual manera pues concursos de danzas, de igual manera el concurso de la música campesina y presentación de grandes artistas. Aquí está todo lo que se vio en el corregimiento de Rosal del Monte, municipio de Buesaco, Nariño. La puesta en escena de grupos artísticos, danzas, productos agrícolas, artesanías, fueron parte fundamental en esta segunda feria, entre ellos la buena participación del colectivo Cultivarte, en cabeza de Arturo García, coordinador de la Casa de la Cultura del municipio de Buesaco. Fue una feria, es una feria muy organizada, se está cumpliendo con todo lo que se programó y yo creo que el día de hoy cumplimos con la carrera de motos, con la cabalgata y en estos momentos estamos terminando con el encuentro de grupos campesinos y ahora seguimos con los grupos musicales. Yo creo que el día de hoy hemos dado un cumplimiento, ha sido una buena organización, gracias a todos los patrocinadores y gracias a nuestro alcalde del municipio de Buesaco, Hugo Armando Castro. En la segunda feria agropecuaria de Rosal del Monte, nadie fue forastero, al contrario, todos fuimos muy bien recibidos. Así lo expresó el señor alcalde, doctor Hugo Armando Castro, primera autoridad de nuestro municipio. Bueno, agradecemos a toda la comunidad del Rosal del Monte, al municipio de Buesaco por haber participado en esta segunda feria agropecuaria. Muchísimas gracias a todo el comité organizador, a la Junta de Acción Comunal, a los líderes cívicos del corregimiento del Rosal que hicieron posible esta segunda feria agropecuaria, que tenía un solo propósito y era buscar la integración, buscar un espacio de participación y de recreación para nuestro corregimiento.